La banda Ahorita echamos mi banda con todo gusto Pero aquí primero que todo Un aplauso para esos carnales Canta borracho, canta Y eso que el otro Saludo a toda la banda que está aquí esta noche Los amo a todos Ahorita nos echamos la de la La 12 de Pequecox Ahorita nos echamos la de la La 12 de Pequecox Ahorita nos echamos la de la La 12 de Pequecox 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo está la banda?